Durante todo el día de ayer, los reyes Felipe VI y la reina Leticia vivieron una jornada a historia al ser los primeros monarcas españoles que realizan una visita de estado en Andorra en sus siete siglos de historia. Además, este era también el primer viaje que realizaban fuera de España desde su última visita en París justo antes del comienzo de la pandemia en nuestro país. El día de ayer estuvo cargado de actos institucionales desde su llegada al aeropuerto. Comenzaron con el recibimiento oficial, después una visita al ayuntamiento y una reunión para la reina Leticia con representantes educativos. Tras un almuerzo privado, realizaron otra visita ya juntos a la sede del Gobern. En todos estos actos Leticia apostó por lucir su vestido midi rojo de Massimo Dutti que estrenó el pasado 16 de febrero y al que esta vez añadió un cinturón fajín de color negro de Burberry. Por la noche, los reyes debían acudir a una cena oficial presidida por los copríncipes del Principado. Debido a las medidas de seguridad y de distanciamiento social, el evento no tuvo la magnitud ni el número de invitados que podían tener sus cenas de gala antes de la crisis sanitaria. Aún así, la reina Leticia apostó por recuperar uno de sus looks más comentados, atrevidos y al mismo tiempo aplaudidos de los últimos años. Pero eso sí, ha mantenido su línea de austeridad no estrenando ningún look. Algo que ya hace también su hija, la princesa Leonor. El estilismo elegido fue el formado por un top palabra de honor tipo bustier en color rosa pastel, adornado con plumas en el escote y un lazo negro de la firma española de E.S. Condes Kinko, y que va combinado con un sencillo pantalón negro de vestir. Se trata de un outfit que ya llevó en el concierto de los premios Princesa de Asturias 2019. Lo ha combinado con unos salones negros de Manolo Blanick, una cartera de mano del mismo color de Magritte y los pendientes de chatones. Para su pelo, la opción a la que más recurre últimamente con un recogido. En su momento llevó este outfit de una manera prácticamente idéntica, pero nos alegra mucho que haya decidido lucirlo de nuevo porque es uno de nuestros favoritos de todos los que tienen su armario. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid. La jornada de hoy, y última en el país pirenaico, será más cultural e incluirá unas visitas a un colegio, la Iglesia de Santa Coloma y el Museo Cázar Arénplandolid.